Y es hora de llegar al mundo de los niños. En el programa favorito que es... ¡Ahí viene la N! ¡N! ¡Ya viene la I! ¡I! ¡Le sigue la M! ¡M! ¡Y luego la I! ¡I! ¡Le viene la S! ¡S! ¡Que dice! ¡Nimi! ¡Tres veces! ¡Nimi, Nimi, Nimi! ¡Y es mi chico negro! ¡El servicio del amor! ¡Eee! ¡Ponte cómodo! Sujétate del teléfono porque vamos a iniciar. ¿Listos para el despegue? ¡Sí! ¡Comenzamos! El día de hoy está con todos ustedes... ¡Monjita Gaby! ¡Excelente! ¡Excelente! Muy buenas tardes a cada uno de nuestros amiguitos que vamos a iniciar este programa de los niños misioneros al servicio del amor. Hoy es jueves, jueves 16 de julio y hoy es un día muy bonito y muy especial. ¿Por qué? Porque hoy estamos celebrando a la Nuestra Señora del Carmen, la Virgen del Carmen en este día muy importante donde también las personas que en el transcurso de estos 33 días se estuvieron preparando para hacer su consagración. Pues hoy es el día esperado después de estos días donde pues han estado siguiendo, ¿verdad? Todos los días las diferentes oraciones, luego ya en las últimas semanas el resto del Santo Rosario. Entonces hoy es día de la Virgen del Carmen. Hemos estado hablando de ella en el transcurso del martes, del miércoles y hoy vamos a terminar para compartir con ustedes dentro de nuestra Hora Santa. Pues les saludamos, les damos la bienvenida a cada una de las personas que nos van a estar acompañando desde sus hogares, ahí en casita, a través de nuestra página del internet www.montemaria.org, también en este canal 50.4 de Televisión Abierta. Tenemos los teléfonos que son 689 SIDA 390, 689 SIDA 391 o 689 SIDA 392, en Estados Unidos 011 52664, 689 SIDA 390, 689 SIDA 391 o 689 SIDA 392, el correo de los NIMIS que es hola arroba los NIMIS punto com. Nuestra cuenta a través del Face de los NIMIS es www.face.com diagonal los NIMIS. Y si ustedes entran por ahí a la cuenta que tenemos a través del Face de los NIMIS, se van a dar cuenta que en este día hemos puesto diferentes cosas en relación a la Virgen del Carmen. En alguna oportunidad que puedan entrar en la cuenta de los NIMIS dijimos busquen la información necesaria. Hemos puesto lo que es la imagen de la Virgen del Carmen, una explicación del escapulario, aparte también una pequeña historia y cómo fue que se dio el culto de veneración a Mamita María en esta vocación de la Virgen del Carmen. Pues todo esto lo pueden buscar dentro de la cuenta que tenemos a través del Face de los NIMIS. Y antes de continuar de exponer al Hijo Jesús en nuestra hora santa, hoy es jueves, le recordamos de este campamento. Fíjense, nos queda exactamente una semana, una semana nada más para este campamento de verano 2015. El próximo viernes 24 y sábado 25, como se están haciendo, es el campamento para nuestros amiguitos que quieran. Todavía pueden inscribirse lo más pronto posible porque el cupo vamos a irlo cerrando. Entonces, que puedas inscribirte, déjanos tu nombre, tu número telefónico, la edad muy importante. Los requisitos es permiso de tus papás, dos, que puedas tener la entrega entre los seis y los doce años, perdón, seis y doce años. El lugar va a ser en el Cerro del Divino Niño, la cooperación son de cien pesos. Entonces, déjanos tus datos necesarios para que nosotros podamos inscribir a cada uno de ustedes para el campamento que tenemos una vez al año. Y es de los niños de nuestra ocasión, va a ser 24 y 25 del mes de julio. Nos cubrimos con la sangre del Niño Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar este canto, regresamos en unos momentos más. ¡No le cambies! ¡Seguimos en Nininimis! En oración con el Niñito Jesús Mi Hora Santa Estoy aquí Señor, soy tu Hijo Y tú me abrazas entre tus manos Hoy puedo sentir tu amor Vamos niños Vivos al salario Que Jesús llorando está Pero viendo tantos niños Muy contentos se pondrán Muy contentos se pondrán No llores, Jesús, no llores Que me vas a hacer llorar En el cielo y en la tierra sea por siempre boito y alabado El corazón amoroso de Jesús sacramentado En el cielo y en la tierra sea por siempre boito y alabado En el cielo y en la tierra sea por siempre boito y alabado En el corazón amoroso de Jesús sacramentado Nos encontramos en la presencia del Niñito Jesús, en nuestra Hora Santa En oración con el Niñito Jesús, mi hora santa, para que puedas compartir y sobre todo también tener este momento de oración dentro de toda nuestra hora santa. Nos unimos en esa intención de cada uno de ustedes, nos unimos a través de los corazones para hacernos presente aquí delante de él. En ese día jueves eucarístico, jueves sacerdotal, donde compartimos verdad de lo que nos ha dado Dios a través de los santos, de su palabra, de todo en relación a la oración. Es tan importante verdad, sobre todo en este día donde mamita María nos invita, donde nos dice a través del escapulario, a través de la imposición del escapulario, el traer, el ser pertenencia a María, que te protege y también te ayuda verdad a cargar con esa cruz de todos los días. No es un día cualquiera, no, es un día especial donde nosotros a través de este día nos podemos consagrar, consagrarnos, pedirle la intercesión a ella, que una de las promesas de la Virgen del Carmen dice, si te llegaras a morir, voy a ayudarte a salir verdad, a salir del purgatorio y sobre todo, un ejemplo, si te mueres en un día en la semana, entonces promete ella, si fuiste devoto de la Virgen del Carmen al utilizar el escapulario, si te mueres en un día en la semana, un ejemplo, te llegaras a morir en un martes, para el sábado te saca del purgatorio y te lleva al cielo, pero si mueres un viernes, pues fíjate, te quedas un poquito nada más, momento en el purgatorio y pasas al cielo al sábado primero, porque los sábados es conmemorado a Mamita María, todos los sábados. Entonces, lo que hemos estado compartiendo en los jueves pasados, es lo de los santos, el último fue de San Claudio de la Colombier, ¿verdad? Ese confesor de esta Margarita María Alaco, que entonces hoy vamos a hacer un pequeño espacio, no vamos a hablar de un santo en relación a la oración, sino vamos a hablar de un profeta. Este profeta nosotros lo tenemos en el Antiguo Testamento, y el martes, al principio, te empezamos a explicar un poquito quién fue este profeta. Es famoso, aunque no tiene un libro propio que se llame así como él, a diferencia de Isaías, de Jeremías, de alguno de estos hombres, ¿verdad? Profetas tanto mayores como menores, pero él, si te ubicaras en otro pasaje, cuando Jesús estuvo, se le transfiguró, se transfiguró a Jesús, estuvo presente dos hombres, uno era Moisés y el otro era él. Él simboliza a todos los demás profetas. ¿Sabes de quién te vamos a hablar? Te vamos a hablar acerca del profeta Elías. Y créeme, él es un maestro en la oración. Todos los demás santos de los que te hemos compartido, pues algunos se han inspirado en el profeta Elías. Uno de ellos, Teresa de Ávila, también Edith Stein, hay otra, ¿qué se llama? Son Isabel de la Trinidad, hay muchos de los santos que se han inspirado a través de este hombre. De este hombre muy grande, un profeta, que se llama Elías. Él nos va a decir en relación a la oración una frase muy importante, pero vamos a ir conociéndolo un poco acerca de él. En los tiempos donde el pueblo había pedido un rey, donde primero fue Saúl, después el rey David, Salomón, el pueblo quería un rey. No se conformaban con los hombres llenos de Dios, con los profetas, no se conformaron con Samuel, con el profeta Samuel, sino dijeron queremos un rey. Pero aún así Dios sabía que el rey no era tan bueno, pero de todos modos lo iba a dar. Y aparte del rey, iba a enviar a un ungido por él mismo, un ungido por Dios, donde iba a tener ese diálogo directamente con él. Donde iba a ayudar al pueblo, porque el rey iba a tener los movimientos, las cosas de ahí, pero no en cuanto al espíritu. Entonces, en esos momentos difíciles, cuando se separan las doce comunidades, las doce tribus de Israel, que son los pilares, hay mucho más dificultad, hay dudas, ¿qué va a pasar? ¿Por qué diez se fueron para allá? ¿Por qué dos están acá? Entonces, Dios envía al profeta Elías. Desafortunadamente, el pueblo estaba como en tiempo de Moisés, fíjense, cuando Moisés ya había quedado mucho, mucho atrás. El pueblo estaba, pues, con sus ídolos, adorando a dioses, pero no reconocían al Dios Todopoderoso. Y que si hoy escuchamos en la lectura, dice verdad, de la primera lectura en el Éxodo, yo soy el que soy. Se le aparece Dios a Moisés en una zarza y le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ellos no adoraban al Dios Todopoderoso, adoraban a otro que no era el Dios verdadero. Este Dios de nombre Baal, junto con toda una serie de ídolos que tenían. Sin embargo, el rey y la reina, que en ese tiempo eran los que iban a velar por el pueblo, pues tenían tantos ídolos a donde iban a llevar al pueblo. Gracias a Dios nunca los abandonó y siempre, siempre les puso a alguien. En esa ocasión, Elías. Elías era el encargado de llevar esta buena nueva de Dios, ¿verdad? Donde tenía que denunciar, donde tenía que decirles también cómo era la manera que Dios quería que obraran. Pues resulta que exactamente se manifiesta a Dios consumiendo esa ofrenda, donde habían puesto el altar, donde habían vaciado muchas tinajas de agua. El profeta Elías enseña que el Dios Todopoderoso es el Dios verdadero, es Yahvé. Sin embargo, no a todos les parece bien. ¿Y qué va a pasar? Ese hombre lleno de Dios ahora va a tener las manos atadas, no porque lo vayan a encadenar, pero lo van a perseguir. Ya no va a ser tan sencillo hablar al pueblo, salir en las plazas a predicar y todo, no. Porque ahora va a tener que esconderse. Va a tener que estar apartado de todos. Dios se va a las montañas y se va a este lugar, al Monte Carmelo. Dicen que para el que cree, nada sucede para mal, todo sucede para bien. Dios permite, sí, las cosas, siempre para un bien mayor. Si el profeta Elías no mirara que en realidad Dios esto le está permitiendo para algo, pues pudiera decir, uy, ¿qué pasa? Me quieren matar y aquí yo soy el enviado de Dios. Entonces, sin embargo, esta idea de la reina Jezabel, el matar a todos los profetas de Dios, iba a pasar para algo bueno. Para los que creen, nada sucede para mal. El tiempo donde él se va a refugiarse, imagínense, hagan de cuenta que ustedes están en el Monte Carmelo. Quizá no lo conocen, no les ha tocado oír, pero imagínate que estás en una montaña. Tú solo, con miedo, te refugias en una cueva, no quieres ni salir porque sientes que alguien va a pasar y te va a matar porque te andan buscando. Él estuvo así. El profeta Elías refugiado en una cueva, en esa montaña, tan alta, porque lo andaban buscando. Al principio, se preocupó cuánto tiempo voy a estar aquí, cómo lo voy a hacer para la comida, cómo voy a hacer para poder vivir. Pero después entendió que si tiene la confianza en Dios, Dios le iba a enviar todas las cosas. Y sí, fíjense, para Dios nada es imposible y a través de los cuervos de las aves le manda de comer. No está solo el profeta Elías, físicamente sí, pero está Dios y lo está acompañando, aunque sea en ese momento de persecución para el don de peligra su propia vida. pero Dios no le abandona. Le envía de comer y está ahí al pendiente. Se menciona que en ese momento es como lo que alguien diría después, ¿verdad? Un momento de oscuridad, un momento de prueba donde está la incertidumbre. si ya puede salir, si no, si lo van a matar, si es hora de que ya todo haya pasado y pueda libremente continuar. En ese momento no le fue sencillo al profeta Elías encontrar a Dios. ¿Te ha tocado? Cuando tienes un problema, una desesperación o algo, que estás, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Qué te gustaría que lo más pronto mejor para salir de aquella situación difícil? ¿Problema con tus hijos, con tu esposo, o algo que tengas? Y curiosamente en esos momentos no vemos tanto a Dios. Si él saliera, se asomara por la cueva, el profeta Elías se diera cuenta que no hay nadie, completamente solo. Pero dentro de esa soledad, ahí estaba Dios. Dios nos da todo todo lo que nos pide, todo lo que en nuestro corazón ocupamos, no nos deja solos, está allí. Este hombre, ¿qué creen que hizo? ¿Estuvo en la cueva? ¿Se debe haber dormido todo el día? Si era un hombre de Dios y un profeta de Dios. Pues la mayor parte se lo debe haber pasado adorando, confiando que tarde, que temprano iba a salir el arco iris, que tarde, que temprano iba a pasar ese momento donde lleno de angustia por saber si era el tiempo exacto de entregar su vida o todavía no. Un profeta, un profeta lleno de Dios, lleno del Espíritu de Dios en esa continua oración. Imagínate tú exactamente en ese monte. ¿Qué harías? ¿Te pondrías a rezar? Yo creo que no, ¿verdad? Te pondrías a hacer muchas cosas. Y quizá en algún momento sí. Algunos. Otros pues dirían pues un ratito y otro ratito viendo ahí y otro pues a ver qué hago y todo, ¿verdad? Por eso al decir que el profeta Elías es un maestro en la oración es porque en ese tiempo pudo especializarse en orar con Dios a través de esa soledad donde qué bonito momento, ¿eh? A veces uno quisiera orar pero los ruidos de los carros, de las palabras, de la gente, todas las cosas y si somos más despistados, pues rápido nos desconcentramos. Pero orar sin que nadie, nadie te moleste sin que haya algo que te desconcentre, sería súper suave el poder experimentar ese momento así como lo hizo el profeta Elías en esa montaña solo, sin nadie más. Podía escuchar completamente todo lo que aparecía, todo lo que en su alrededor y en la naturaleza producía solamente y dentro de todo él pudo encontrar a Dios. Dale las gracias a Dios por las cosas que te ha dado. Él también le dio las gracias a Dios porque se preocupó por él, le alimentó, Dios miró a la manera y pudo comer. No pasó frío aún el tiempo que estuviese ahí. Jesús le daba las cosas, Dios le daba las cosas y así también a ti te da. A ti te da lo que de corazón le pides. Pero un corazón sencillo y humilde, un corazón que sabe, un corazón que a pesar de lo que quiere está dispuesto a recibir lo que por parte de Dios le manda. Agradecele por las cosas que te ha dado así como ejemplo del profeta Elías. Seguimos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo en este día donde celebramos a la Virgen del Carmen y donde a través de este hombre el profeta Elías que a inspiración de él las comunidades de los carmelitas se dieron a la tarea de dar la devoción a nuestra Señora del Carmen. El profeta Elías es un maestro en la oración y a través de su experiencia lo que él tal cual estuvo en ese encuentro con Dios nos va a ayudar a que nosotros también podamos tener ese momento. Se dice que cada vez que nosotros vamos ya sea a un retiro o estás delante de Jesús pero más en un retiro donde te ayudan los diferentes temas y todo a tener este encuentro con Dios. Una vez que lo tienes por primera vez lo alimentas lo sigues alimentando ¿por qué? Porque es aquello que te marca para siempre en tu corazón en ese encuentro con Dios. Desde personas que no conocen completamente nada de Dios hasta cuando alguien les habla les mueve en su corazón y ahí la conversión. Es que el encuentro siempre va a ser una parte importante en nuestra vida que si no has tenido la oportunidad de ir a un retiro o a tener un encuentro no lo desaproveches porque va a ser tu encuentro va a ser tú y Dios solamente. ¿Qué es lo que nos va a decir el profeta Elías en relación a la oración? Fíjense si nosotros lo quisiéramos buscarlo podemos encontrar en el primer libro de los reyes donde nos dice que se introdujo en la cueva dijimos ¿verdad? Pasó en ella noches y después ¿qué pasó? lo estaban buscando para matarlo se quedó solo buscaban su vida para quitársela entonces Dios pasó pasó por donde él iba a estar solamente él tenía que identificar en qué momento se encontraba Dios dan de cuenta que si fuera como las escondidas en el juego que a lo mejor andas buscando a alguna persona de esta misma manera Elías tenía que encontrar a Dios Dios iba a dar diferentes manifestaciones pero no en todas iba a estar él Elías tenía que estar muy listo para ver dentro de todas esas manifestaciones en la cual se encontraba Dios le dijo que saliera que saliera de la cueva que se pusiera de pie porque él iba a pasar Dios iba a pasar hubo un huracán tan violento que movía las montañas que quebraba las rocas pero en el huracán no estaba Dios después de ese huracán hubo un terremoto muy fuerte pero en el terremoto tampoco estaba Dios después del terremoto hubo fuego fuego que salía pero en el fuego no estaba Dios Elías tenía que encontrar en cual de todas estas cosas Dios se encontraba en el fuego no estaba después del fuego vino el susurro de una brisa suave al oírlo Elías agachó su rostro se lo tapó con el manto se mantuvo de pie y escuchó a Dios y tuvo ese encuentro ese encuentro de Elías con Dios y Dios le mandó le mandó que fuera que saliera de esa cueva y que fuera que fuera que no abandonara a los israelitas fíjense de qué manera tenía que encontrar dónde estaba Dios primero un huracán te ha tocado ver un huracán o estar en un huracán los huracán son fuertes y todos violentos y mueve montañas y eso ahí estaba Dios después un terremoto los terremotos y te ha tocado ver las noticias en los últimos terremotos que ha habido de los sismos los sismos y el terremoto es lo mismo donde pues se han muerto demasiadas personas obviamente no pasa desapercibido un terremoto pero Dios no estaba allí vino fuego el fuego se ve claro se siente lo caliente y se ven las llamas tan fuertes verdad que después del terremoto vino el fuego pero tampoco en el fuego se encontraba Dios y curiosamente de esas tres cosas del huracán el terremoto todo el fuego todas llaman la atención pero como se manifestó Dios en el susurro de una brisa suave imagínate donde has estado en un lugar y sientes la caricia del viento el susurro de la suave brisa puedes imaginarte quizá cercas del mar donde sopla un viento suave un viento como el terremoto ni como el huracán ni como los otros no un viento tan suave no es un viento que te da los abanicos no Dios no se manifiesta en esos vientos sino una brisa tan suave aunque no estés físicamente en la playa pero hay momentos donde Dios al soplar permite esa brisa tan suave y si al menos quieres darte cuenta y ser un poco más atento puedes encontrar también a Dios en esa brisa suave la brisa suave no te golpea la brisa suave te acaricia y sientes que es Dios el que está allí de la misma manera lo sintió el profeta Elías cuando al encontrar a Dios en esa brisa suave se da cuenta de que a pesar y siendo el mismo Dios siempre se manifiesta en algo tan sencillo no en lo que llama la atención ni en lo que quizá pensáramos que se encontrará sino en algo tan sencillo porque en eso mismo sencillo quiere que tú te encuentres con él quiere que a través de esa oración así como lo hizo el profeta Elías mientras que estaba dentro de la cueva pudo encontrar a Dios así también después de unos días de esa harta oración Dios sale al encuentro se hace el encontradizo dijimos al principio es como si estuvieran jugando a las escondidas pero ahora él se deja que lo agarre ahora Dios sale y dice aquí estoy al salir sale a ese encuentro Elías lo descubre donde está y Elías lleno de Dios a través de esa brisa suave se da cuenta que Dios siempre había estado allí y que tenía que pasar un momento unas noches largas y oscuras para que su alma se purificara y para que una vez dejando el pecado y las cosas que en el miedo que la desesperación no eran de Dios pudiera captar y saber que Dios estaba ahí tan sencillo como esa brisa cuando nosotros tenemos muchas cosas no podemos ver lo más simple verdad no podemos ver aquello que aparentemente ni se ve porque nos va opacando la vista pero cuando una vez dejado de todo lo malo te das cuenta que que Dios también te busca y que Dios se hace el que lo quieras encontrar ¿qué va a significar esta brisa suave? si nosotros quisiéramos buscar dentro de la misma Biblia en el momento donde dice en la parte el susurro de una brisa suave nos lleva a la explicación donde dice que son el susurro de una brisa suave simboliza la espiritualidad de Dios y la intimidad de su trato de ti para con Dios el susurro de una suave brisa simboliza tu espiritualidad con Dios y la intimidad que tienes tú y Dios ¿te acuerdas en ese momento cuando dijimos quizá a lo mejor estabas sentado fuiste al parque te sentaste debajo de un árbol y te dio sombrita así pero sentiste más agradable cuando vino esa brisa cuando a través de haber caminado en la playa te detuviste su momento te sentaste a verla al mar y vino también esa brisa suave puedes sentir en esa brisa que no pasa desapercibida aunque sea algo tan pequeño de la misma manera Dios no pasa desapercibido pero quiere que tú estés al pendiente no quiere que estés dormido ni que tampoco te distraigas sino quiere que a través de todas las manifestaciones que él te va a dar de todas puedas encontrarlo solamente a él y que tengas cuidado porque a lo mejor algunos se van a presentar llamando mucho la atención pero no va a ser Dios el huracán no estaba en el terremoto tampoco se encontraba ni en el fuego no porque llamen tanto la atención en realidad sea que Dios es el que habita en ellos pero en quien menos te lo esperas lo decía en este mismo libro en el de los reyes cuando el profeta Natán va y va a ungir al segundo rey de Israel y él creyendo que era de los hijos de Jeze el mayor el fuerte y todo el grandote oh gran decepción no es él él lo va a ungir creyendo que es el mayor de los hijos de Jeze y Dios le dice no él no es viene otro tampoco y así y después cuando ve a David a ese muchacho todo delgado flaquito bajito parece un niño profeta Natán dice señor pero él y Dios le dice yo no juzgo con los ojos del mundo yo veo más que eso yo veo el corazón de las personas por ser tan grandote fortachón y por quizás ser el mayor el primero pues nos podemos ir equivocados pensando que él era el que lo iba a ungir pero no Dios se fijó en el más sencillo en quizás el más insignificante así también Dios nos llama la atención de una forma para que wow ese es Dios y todo él en lo sencillo y por eso quiso enviarnos a su hijo nacido de una mujer nacido del vientre de la inmaculada quizás el que menos lo esperaban en un portal nace y no vino llamando la atención sino así en lo sencillo para que todos se pudieran dar cuenta y pudieran salir a su encuentro para ver quién eran decían pensábamos que iba a ser un rey poderoso que iba a estar en su castillo y todo pero no en lo sencillo aprendan de mí que soy manso y sencillo de corazón a lo mejor no está haciendo viento ahorita y físicamente no vas a poder sentir el susurro de la suave brisa como lo experimentó el profeta Elías pero siente siente a Dios en tu presencia siente a Dios en tu corazón porque es como si esa brisa te estuviera diciendo aquí estoy y te espero sal sal a mi encuentro porque en lo profundo de tu corazón me puedes adorar y si en algún momento cuando estés en lo exterior estés caminando estés en el parque estés en algún momento en algún lugar sientes esa suave brisa trata de identificarla porque Dios está allí y agradecele por experimentar no todas las brisas que hay en todas encuentras a Dios no pero Él te va a permitir que nada menos en una de ellas puedas sentir su presencia aprovecha este momento para que también sientas la presencia de Él de Jesús y Eucaristía le pedimos la intercesión a Mamita María en este día donde le estamos celebrando que nos ayude nos ayuda a tener este encuentro con Dios a través de este misterio del Rosario con amor con devoción oración por oración el Rosario rezo invocando sus misterios me siento en paz rezando el Rosario el Rosario decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito eres por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Llenas de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Rega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenas de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Rega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, libranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia Amén Ave María Purísima Sin pecado original concebido En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Así como agradecemos a cada una de las personas que nos estuvieron acompañando en nuestra hora santa En unos momentos más, la celebración de la Santa Misa Dios es amor y te ama Llegar a nuestra casa, porque es hora de finalizar con este programa Pero te esperamos en el siguiente viaje El mundo El mundo El mundo de los niños aquí en Nimi Recuerda, Dios es amor y te ama ¿Listos para aterrizar? ¡Sí! Terminamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!